Que Dios lo guarde, niña, que Dios lo guarde, que Dios lo guarde De la libertad de tu, al muy grande, al muy grande Quiero yo un cambio de reno, ay, 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 ay Que me quiera enamorada, ay, 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 ay Y el que yo quiera, ay, 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 ay Pero no me quiere nada, ay, 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 ay Pero no me quiere nada, ay, 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 ay Que me quiera enamorada, de la libertad de tu, al muy grande, al muy grande Soy un hombre valiente, que Dios lo guarde, que Dios lo guarde Que Dios lo guarde, niña, que Dios lo guarde, que Dios lo guarde De la libertad de tu, al muy grande, al muy grande, al muy grande Un momentito, y aquí viene lo que decía Que cuando tú vayas a cantar esa canción Y digas, va lindo, voy al teatro y te tiro tomates Y entonces, va ahora, esta, esta, esta parte Cuando yo la estaba cantando Yo soy, yo nada tan vieja Guay, 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 guay Ni en la debajo, guay, guay Tú me puse así Yo nací con pura nena Guay, 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 guay Y mi madre muerde Guay, 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 guay Mi padre muerde Mi madre muerde Son los hombres más bien, que Dios nos muere, que Dios nos muere